Mío este pobrísimo amor que solo invita al dolor Que solo lleva a perderse en el llanto Tengo el alma llena de tierra, esto no es una guerra Ni una tregua aburrida entre tanto Ya has visto, se acaba, no lo puedes creer Pasado, llorado, superado por caridad Siempre me quedo hablando sola, no río, no vuelo No sé cómo pude seguirte Por delante tienes la vida, solo causas heridas No me pidas que escuche mentiras Ya has visto, se acaba, no lo puedes creer Pasado, llorado, superado por caridad No, no sirve que me pongas a llorar No, no quiero esa clase de amor No, te repito yo me marcho ahora mismo y para siempre Ya no esperes, vas a estar muy sola Me voy, no voy a estar, ya me aliento Quiero estar bien sola Por siempre Veo como pasan los años Cada vez más extraños Y el duelo lo llevo en el alma Mira este sol que provoca Tu amor no me toca Ya ves, me aburrí de esperarte Ya has visto, se acaba, no lo puedes creer Pasado, llorado, superado por caridad No, no sirve que me pongas a llorar No, no sirve que me pidas perdón No, no sirve que me quede en marcha Ahora y para siempre Ya no esperes, ya me aliento Vas a estar muy sola Me voy, no digas nada Ya me aliento Quiero estar bien sola Por siempre No sirve que me pongas a llorar, no sirve que me pidas perdón No sirve que me quede, me marcho ahora y para siempre Ya no lo esperes, vas a estar muy soledad Yo me voy, tu río es nada hasta mi amor, quiero estar bien sola Ay, por siempre, me voy para siempre Gracias por ver el video